Otra vez, no llegaba para conectar el número 11, Dani Huelve. Incluso con el sector derecho, el auto-pase de Huelve. Si cuando bloqueaba de Silvio, intentaba llegar a Stalich, no pudo conectar. Aquí forzaba, Rui Rui, el tiro de esquina, en otra acción de riesgo. Aquí está el gol, sin tocar la derecha, pase prácticamente Pirlo. Sacándose las marcas y dejando la libertad para que Claudio Particio pueda acomodarse y pegarle fuerte abajo. Entre un mar de piernas y dejar sin opción la estirada de Joe Hart. En el 1 a 0 a los 35, rotálico de Pirlo, la inteligencia del capitán del elenco Azurra. Muy buena la pegada también del volante de Darío Estos. Así, lo invitado, los tifos. El gol que está dando la profundidad a la espalda de Darío Estos. Y el cartel para la llegada de Stalich, que establece así el 1 a 1. Y otra vez. Observen la posición del balón cuando envía el centro de Boni. No le da ni a Paleta para llegar al cruce, ni al portero Siligo para salir a portar. Y si en cambio encuentra en el camino a Stalich, que como contrarote, borde interno en el que derecho, la manda a guardar 1 a 1. Y sobre el final, Palotel inventa esta opción con un sombrero alanquino desde la línea galienca. Para desviar al córner notable de la intervención del número 6. Y una más para darle el toste, que es el único... No, 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 no.